He vuelto, tal como me lo indicaron de lo que iba a decir, así era antes, bueno, entonces vamos a ver como hacía. Acaban de mencionar al bebé dron, que vaya, miren. ¡Qué chivo! O sea que te puedes venir a sentar aquí tranquilamente y estar disfrutando de un rico clima. ¡Wow! Aquí te puedes guiar incluso. Sí, sí, se puede una foto familiar. Las alas de un Quetzalcán. ¡Suscríbete al canal! 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 hayan inaugurado y pues Selina aquí viene al punto de decirles he cumplido porque yo les dije que le iba a dar seguimiento y la primera vez que estuve por aquí cuando comenzó la remodelación yo creo que muchos se alegaron por eso porque íbamos a estar hasta el final y es lo que es lo que vamos a hacer estar hasta el final es decir hasta hoy para ver cómo quedó escucho música marimba no sé de repente hay algún eventito no lo sé pero bueno vamos a ver qué tal está este lugar que diferente lo veo porque ya me había acostumbrado literal esa parte de acá donde ven este área allí incluso había un área donde la gente lo que hacía era tomarse fotos así que lo veo súper diferente bueno vamos allá vean aquí me acuerdo que se subían las personas porque acá pasaba pues estaba cerrado así que mi gente lo que yo estoy viendo desde ya pues que les puedo decir se ve muy bonito me gusta y puedo apreciar que está lleno en serio que está lleno vean ahí hay algo taller arqueológico que genial y escucho marimba a lo lejos bueno la vista ha sido siempre la misma y la verdad que bellísima es impresionante pero claro que le voy a dejar alguna toma de drone aquí para que ustedes pueden apreciar la toma de drone se las voy a hacer otro ratito pero adiós ha llegado el momento ya de bajar porque sigo aquí vean sigo aquí que tengo como que miedito donde es que miedito es una sensación muy bonita de saber que hasta hoy ya les traigo algo como que súper completo hasta el punto de decirles hey se acuerdan el vídeo que les grabé pues aquí termina ya cómo quedó porque ya finalizaron pero bien vamos a ir bueno vamos a ir adiós santo me voy a ir por las gradas que están aquí qué bonito aquí hay banquitas y todo para que te puedas estar sentando disfrutando de una vista que ya ustedes la ven y es en serio bellísima es que es algo que no les puedo explicar espero que mediante el vídeo les esté transmitiendo de cómo está el lugar porque al menos yo estoy su promocionada por esto y quién no va a estar emocionado feliz por algo mejor que bien quedó veo que luces veo que está iluminado entonces me imagino que en la noche se debe ver súper bonito súper iluminado acá lo que hay una lámpara vean me acuerdo que habían puesto en la imagen que tenía de cómo va a quedar unas plantas vamos a ver si las encuentro qué bonito miren las personas vienen a compartir traen a su mascota vienen a comer comidita bueno en este caso valga la redundancia van a comer visita hay seguridad también acá bien eso está buenísimo si vos vas a venir aquí de verdad te lo digo tráete un suéter porque te vas a congelar hace mucho frío hasta la olla a mí me está cambiando porque siento que estaba súper frío está súper frío pero la verdad que me gusta el clima de acá incluso lo bonito es que alrededor hay bosque entonces se sabe que por eso también influye y claro que antigua es muy muy fresco el clima y aquí es súper bonito toda guatemala incluso sabemos que por eso le llaman el país de la eterna primavera porque pues también de repente llueve de repente no de repente está el clima así súper agradable entonces es parte de qué les está pareciendo le gusta o no les gusta bueno acá por ejemplo de las plantas yo veo como que todavía falta que se les eche que un poquito de agua esperense que llueva yo siento que cuando ya llueva esto va a ir agarrando más forma pero habíamos visto unas plantas diferentes voy a ver si las pusieron estoy pensando estoy dudando si será o no será que es bonito miren acá es otra cosa cuántas bancas hay incluso estoy viendo como que si han hecho tipo un área tipo para un escenario saben para hacer alguna actividad o algo se ve muy bien vean esta es la área que les digo han hecho bancas allí para que uno pues tranquilamente se siente y todo y de aquel lado pues para que te tomes una foto allá veo que hay unas bocinas que estaba sonando la marimba me gusta me gusta y bueno vean para arriba así es como está algo que sí les quiero mencionar es que si se fijan hay grados pero también hay así para las personas que de repente no se vienen en silla de ruedas los traen de ciencia de ruedas no se les dificulte estar aquí esto no se los va a impedir a cante mencionar al bebé drone que vaya miren bueno contarles que acabo de hacer bueno me acaba de hacer una encuesta del in what que por cierto es esto respecto de cómo porque estás visitando vos el cerro de la cruz que te ha parecido si estás visitándolo porque simplemente quieres conocer o si te enteraste de la remodelación que hubo cuánto tiempo te vas a quedar en tigua y cuánto vas a gastar más o menos que a donde te hospedas yo fui que si estás utilizando los hoteles o los servienvis o como es que vos de repente te hospedas aquí cosas así súper básicas pero bien les quiero comentar que efectivamente hay un marimba pero es que hay un detalle aquí que están haciendo una actividad de una persona que dice que puedes tomarte una foto y te regalan una mariconera o una playera en caso te subas esa foto y las etiquetas a sus redes sociales y todo el rollo entonces no sé de repente se hace capaz voy a seguirles mostrando para que ustedes vean cómo está el cerro de la cruz y aparte recuerden que les estoy haciendo tomas de dron que por cierto ahí decía hay andron saluden al dron se siente chivo se siente chivo así que pues vamos a seguir viendo cómo ha quedado sin duda alguna me gusta de verdad que han pensado también en las personas que no pueden bajar las gradas esto está bastante bonito ahora voy a ir de este lado ah miren ahí están las plantas que yo había visto que le dieron a poner estas son las plantas y veo que ya las andan regando esto está buenísimo buenísimo y bueno acá veo que las personas están agarrando este escenario para tomarse la foto y está súper bien porque incluso pues uno sale la cruz todo sale el paisaje tan bello que tenés en la parte de acá es hermoso que chivo o sea que te puedes venir a sentar aquí tranquilamente y estar disfrutando de un rico clima un rico ambiente y una belleza de vista que no cabe duda que es otra cosa es en serio muy muy bonita y les quiero mencionar que me siento muy contenta de verdad estoy súper emocionada por haberle dado seguimiento a lo del cerro de la cruz yo sé que a ustedes les encanta que de repente se haga algo nuevo y en este presupuesto le dimos seguimiento y me siento satisfecha con estos vídeos que les grabe hoy sí vamos a bajar qué chivo aquí han hecho las graditas wow 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 espérense miren la parte de abajo está súper chiva que genial ha quedado súper bien esto en serio que me ha gustado bastante creo que ha valido la pena la espera la espera la verdad que me gusta es bellísimo vean desde acá puedo apreciar que está incluso la iglesia la merced allá tenemos el arco de santa catalina a ver qué más ustedes ven comenten que más pueden ver desde aquí me encantan que son súper recta de estos calles súper chivo de aquí me acuerdo que era súper diferente súper diferente y sin duda alguna quedó bastante chivo me gusta me gusta ustedes comenten qué les pareció si están satisfechos con lo que ha hecho su gobierno pues en lo personal yo solo les puedo decir me gusta esto estoy bajando y vean de este lado así es como va como va todo esto con respecto a lo de las plantas que les decía miren dice el señor regándolas esto para que pues esto sea súper bonito en el futuro yo sé que eso se va a ver súper bien entonces el todo es no descuidarlas y lo que les decía la iluminación si está iluminado desde acá puedo anotar lo amplio que han dejado en la parte de acá abajo porque fíjense que yo me recuerdo que era súper diferente hasta el punto que donde te sentaba a ser un poquito arriesgado porque pues te podías resbalar que seguido y de repente caerte pero hoy no hay han puesto hasta esto que es para mí como una baranda para que no haya ningún accidente en la parte de acá veo que han puesto en madera y la verdad que está súper bien desde aquí ya es otra vista está súper bonito vean qué amplio es lo que han hecho aquí para que incluso puedas tener esta gran oportunidad de ver justamente esta belleza aquí te puedes guiar incluso que genial el que estamos bueno es que está nuboso pero aquí podemos ver que te dan bien puedes apreciar el volcán acatenango el volcán de fuego está el mercado de la antigua el convento de la merced que por cierto está ahí vean allá está el arco de santa catalina está súper bonito me gusta porque uno se puede ayer con esto también no 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 saben aquí hay algo que les quiero mencionar que no quiero que se me pase es que de repente estás aquí quieres ir al baño te cuento que hay baños entonces ahí están por cierto te cuento que hay baños y eso está buenísimo la verdad que me encanta porque si de repente venís aquí a disfrutar a comer incluso a tipo pasar un ratito así como tipo picnic siento que vale la pena que haya baño está mejor todavía porque si no te va rápido es bonito poder ver que aquí hay un post para que las personas se pueden estar tomando un voto y sin duda alguna yo creo que hasta una foto familiar se puede sí sí se puede una foto familiar las alas de un quetzal que veía vean lo interesante que están haciendo acá acá había demasiado polvo y han regalado de la muni que chivo no me vayan a tirar señor a mí no me dañé hoy pero no me voy a hinchar qué buena onda porque fíjense que había mucho polvo hasta el punto que los zapatos casi se te hunden del polvo porque está súper grueso me ha encantado de verdad hacerles este vídeo quiero que ustedes me dejen en los comentarios qué les ha parecido la remodelación de el cerro de la cruz si están satisfechos o no lo están y yo lo único que les puedo decir es que a mí me encanta y sin duda alguna pues me gusta ver que las personas vienen y están viviendo una experiencia bastante bonita muy agradable muy amena que traen de repente a su mascota pasándola bien pasándola bien así que pues espero que ustedes dejen ese comentario yo me despido de ese vídeo y espero que dejen su bonito like ay dios dejen su bonito like y que puedan compartir este vídeo los dejo con esa visa impresionante y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! Gracias por ver el video.